Ataca Peñarol, va para la Quintana, la Quintana busca el balón, la Quintana tira para el Canario, el Canario se metió, está, está, tiró, gol, 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 gol. Peñarol, Agustín, Álvarez Martínez, el Canario, se viene fuerte, le rompe el arco a Bruciaga, la Quintana contimentó por la derecha, y cuando la tribuna pedía más huevo, Peñarol encuentra el gol, lo hace el Canario Álvarez Martínez, 15 minutos del segundo tiempo, 1 a 0. Una jugada donde él hace casi todo, le dieron la pelota a domicilio, se la dieron en el área, primero hay un toque de pelota para dejarlo mal parado a Arihuela, y después para ganarle a Bruciaga en el tiro. Lo necesitaba muchísimo Peñarol, pero mucho más todavía el goleador. Señores, el esperado gol del Canario Martínez en el partido, para destrabar el peor momento de Peñarol, cuando la gente reclamaba de afuera, cuando el equipo no daba señales, desde adentro, una genialidad, el enganche. A partir de ahí, la pelota que él mismo coloca con su cuerpo y pelea, la pelota deriva por parte de la Quintana, y él con un toque sutil, deja pagando al zaguero Arihuela, y termina resolviendo con un remate de frente, precioso gol, para que Peñarol pase a ganar en el partido. Golazo B, Cololord, 8.90.